Para toda la colonia portuguesa, residente en todos los países del mundo. Adiós Madeira, me voy con pena, a otras tierras lejos de mí, aunque esté ausente no he de olvidarte, te llevo dentro, dentro de mí. Madeira mía, isla de flores, de mis amores primero tú, en mis recuerdos siempre perduras, Madeira mía yo he de volver a ti. Oye mi sol, adiós Madeira de mi vida, aunque esté ausente no he de olvidarte, te llevo dentro, en la madera mía y la de flores, de mis amores primero tú, en mis recuerdos siempre perduras, Madeira mía, Madeira. Oye mi sol, adiós Madeira, isla de flores, de mis amores primero tú, en mis recuerdos siempre perduras, Madeira mía yo he de volver a ti. Música Oye mi sol, oye mi sol, Madeira sí, oye mi sol, que voy con pena a otras tierras, oye mi sol, aunque esté ausente no he de olvidarte, te llevo dentro de mi mamita. Oye mi son, de una manera, manera mía así Oye mi son, oye mi son, mi son, mi son, mi son, mi son, mi son Oye mi son, mi son, mi son, mi son madera para ti Oye mi son, siempre, siempre es para ti Oye mi son, mi canción y mi son Oye mi son, es la de flores de mis amores Ay, para ti mi concierto, Badeira 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 Oye mi son, Badeira Oye mi son Oye mi son, Badeira Oye mi son Oye mi son, Badeira Oye mi son Oye mi son, Badeira Oye mi son, oye mi son Madreira Oye mi son Madreira Oye mi son